Y bueno, estamos apoyando a lo que es el Festival de la Carne a la Maza, los distintos establecimientos, donde también invitamos a otros productores de otras zonas y también de las paredes a que puedan participar y apoyar a este nuevo proyecto que se va a realizar en todo San Rafael. Y bueno, agradeciendo desde la Mesa de Turismo Rural dejarnos participar de este nuevo, de estos nuevos emprendimientos. ¿Cómo está el desarrollo del turismo rural? ¿Y el sistema de educación análisis en estos últimos 7, 8 años? Está creciendo, la gente se está interesando cada vez más en lo que es la ruralidad, perdón, en la gastronomía. Y bueno, en mi caso y en el de Carlos, con el tema del orgánico, se está creando un nuevo nicho de mercado entre los turistas. Se está extendiendo, fuimos los primeros en armarlo en la zona de las paredes, pero la idea es que cada uno tenga su lugar en cada zona de San Rafael, donde pueda expresar. ¿Tiene un pequeño censo de cuánta gente está siendo involucrado? Aún no, pero con el INTA estamos tratando también de trabajar distintas zonas para ver cuántas personas están más interesadas en el tema de la ruralidad.